Adiós compa y gato Aquí hay gato encerrado Y ahora mismo en el acto Te lo voy a explicar El gato caza al ratón El ratón se come el queso El queso lo da la leche La leche la da la vaca La vaca tiene dos cuernos Tú ves, lo mato Lo mato, ¿por qué? Por decirme Ay, que yo lo digo Por decirme Ay, que yo lo digo Ay, por decirme gato A mi compadrito Lo voy a matar Lo voy a matar Y no lo pude evitar Pero lo mato, lo mato, lo mato Lo voy a matar Y lo vuelvo a matar, compadrito Cuando el perro es chiquito Le dicen perrito Pero cuando es grande Le dicen perro Cuando el cabro es chiquito Le dicen cabrito Pero cuando es grande Le dicen caramba Imagina Ay, ay, lo mato Ay, ay, lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme ¿Qué? ¿Qué? Ay, que yo lo digo Sí, sí Por decirme ¿Qué? ¿Qué? Ay, que yo lo digo Sí, sí Ay, por decirme gato A mi compadrito Lo voy a matar Y yo lo voy a matar Lo voy a matar Mira qué decirme gato Y yo lo mato Y yo lo mato Lo voy a matar Lo mato, lo mato Lo voy a matar Ay, mi compadre Me digo gato Miau Gózalo, Néstor Gózalo, Néstor Por decirme ¿Qué? ¿Qué? Ay, que yo lo digo Sí, sí Por decirme ¿Qué? ¿Qué? Ay, que yo lo digo Sí, sí Ay, por decirme gato A mi compadrito Lo voy a matar Pero lo voy a matar Lo voy a matar Ay, que sí, que sí, que sí Lo voy a matar Porque me dice gato Lo voy a matar Que tú no eres de aquí Lo voy a matar ¡Vamba, lo mato! Dale Muñoz Que los compadres nos vemos ¡Vamos ahí!